Gracias. Arracha el León, estamos en la cuarta edición de Corner, Cultura Eta Fútbol Festival A. Hoy jugamos el segundo partido, como veis, con una alineación de lujo. Los cuatro protagonistas de hoy, además de alcanzar la excelencia en sus oficios, han dejado un pozo especial, han trascendido sus profesiones. Tenemos con nosotros al periodista Iñaki Gabilondo. Buenas tardes, Iñaki, que no solo nos ha contado lo que ocurre, sino que también nos ha ayudado a pensarlo. Tenemos con nosotros a Carlos Arguiñano. Buenas tardes. Arracha el León, Carlos, el cocinero que ha sabido transmitirnos, mejor que nadie, el entusiasmo por su profesión. Y tenemos a dos jugadores, a mí no me gusta hablar de exjugadores, creo que los jugadores de fútbol, como los ciclistas, nunca son ex. Y tenemos dos jugadores de fútbol, Roberto López Ufarte, uno de los más especiales y talentosos jugadores de la Real, con regates de dibujo animado y visio, que no solo es uno de los más queridos, sino el central que dio la asistencia más relevante, podemos hablar de si voluntario o no, la asistencia más relevante de la historia del club y que forma parte de lo que para cualquier aficionado de la Real es un salmo bíblico del periodista radiofónico José Alcorta, eso que dice, pase de la izola Alonso, centro de Alonso, va a saltar Castro, toca de puños, llega el balón sobre Góriz, disparo de Góriz, atención Zamora, tira Zamora y el resto ya os lo sabéis. Bueno, pues hoy, 40 años después de la consecución de la Liga y con esta Copa, como testigo nos han convocado, igual en un momento un poco ventajista, para hablar de qué significa ser de la Real. Y esta es la primera pregunta que les quería lanzar a los cuatro, cómo empieza esa vinculación con la Real, si alguien se la transmite, hay muchas veces es la familia, otras veces es el contexto, y sé que sus biografías nos van a contar cosas distintas sobre eso. ¿Cómo empezó en Beasain la afición Churriordín, Carlos? Bueno, Arrachal de donde no hay, Aurrena. Pues mira, yo, que soy de Beasain, un joven con ilusión de jugar al fútbol, tenía muchísima, tengo el recuerdo de que siempre intentaba que me pusieran en el equipo, pero me tenían normalmente en el banquillo siendo ya niño, no tenía pegada, era muy flaquito, solo tenía ganas. Pero me hice muy pronto del Beasain, era la muerte del Beasain, me iba a todos los partidos y ya empecé a moverme hacia Donosti, siguiendo la Real con 14-15 años, que veníamos en tren dos o tres veces al año, porque yo además tenía un primo que jugaba de portero en la Real, Zubia Reynar Guiñano, que falleció hace ya años en Madrid, que luego estuvo de portero en Atlético de Madrid, y entonces pues era realista, vamos, a muerte, o sea, lo tengo claro. Y luego ya cuando empecé a vivir en Zarauz, que es a partir de los 18, yo no me perdía en ningún partido de los de casa, y muchas veces siempre que podía acompañar a la Real iba, o sea que soy realista de siempre, me ha unido a una gran afición, o sea, he tenido gran afición por el fútbol, lo he pasado muy bien, lo he pasado muy mal también, como todos, pero seguimos aquí, y aquí gente como Roberto y Visio nos han hecho pasar los mejores momentos de mi vida en el fútbol, yo también estaba en Gijón aquel día. Luego hablaremos de Gijón, Visio, ¿cómo empezó tu historia de amor con la Real? Hola, rachateón a todos, a ver, yo siendo de Irún, aunque tengo toda la familia navarros, en Irún en nuestra época, me acuerdo que prácticamente los mayores eran muchos anti-Real, con lo cual yo de pequeño no era de la Real, de pequeño jugaba a fútbol, me encantaba jugar a fútbol, y me fui haciendo a la Real, yo creo que, pues no sé, los valores que tiene el equipo, el club, poco a poco me fui haciendo, ¿no? Y ya cuando me tocó la etapa de jugar a fútbol, ya un poquito más semiprofesional, en el Sanse cuando llegué, ahí es cuando ya viví desde dentro lo que era el club y lo que significaba para todo Guipúzcoa, y ahí, bueno, me hice realista ya hasta el último momento, ¿no? Iñaki, eres el único de Nostriarra y también el que más tiempo ha vivido, yo creo, lejos de Guipúzcoa. ¿Cómo ha sido tu relación con la Real? Bueno, en principio me hace impresión oír que os hicisteis de la Real, porque yo soy esencialmente de la Real. El Aitán me hizo socio de la Real en el momento en que me fue a inscribir en el registro oficial. O sea, desde el 19 de octubre de 1942, cuando todavía los alemanes iban ganando la Segunda Guerra Mundial, a mí me hicieron socio de la Real. Por cierto, he de decir que en ese momento empezó a cambiar el curso de la guerra. La patria de Stalingrado, yo no digo que fuera por mí, pero ahí queda, yo solo lo sé. Bueno, el hecho es que yo soy de la Real de nacimiento, soy de la Real, me siento esencialmente de la Real, no soy capaz de analizarlo como me siento, como de raza blanca. O sea, yo tengo asociada la idea de que soy de la Real de una manera completamente integrada en mi personalidad, desde siempre. Y, por tanto, pues como digo, lo tengo asociada. Viene con acompañamiento, naces con un cierto antimadridismo ya de cuna, por eso yo ya tampoco he tenido que cultivar mucho el antimadridismo. No soy un antimadridista exageradísimo, pero lo tengo dentro, igual que mi condición de seguidor de la Real o mi condición de hombre de raza blanca. No sé cómo decirte, ¿no? Así que no me hice de la Real, nací de la Real, soy de la Real, me moriré siendo de la Real y he vivido toda la perivecia de la Real, los años buenos, malos, los años prósperos y los desgraciados, como unos capítulos más de mi propia vida personal, acompañándolo con un fondo de escenario a todo. Y, Roberto, yo creo que tu incorporación igual es la más tardía de todas, ¿no? Pues seguramente. Buenas tardes a todos. Lo cierto es que yo, como bien sabéis, vivía en Irún, me fichó en reunión después de haber jugado en La Concha, cosa que yo nunca hubiese pensado que en la playa se podía jugar al fútbol, porque yo venía, yo nací en Marruecos, como sabe todo el mundo, y cuando me dijeron que había que jugar en la playa, digo, ¿la playa se juega al fútbol? Es imposible con tantas ondulaciones que hay en la playa. Bueno, lo cierto es que allí estuve dos años, en la playa, de hecho ganamos un campeonato allí en la playa, ya la Real me quiso fichar entonces, pero por lo que sea yo acabé fichando por reunión, no sé por qué, pero decidía yo en ese momento con 14, 15 años. Fiché por reunión durante dos años, no jugué más que un mes con los juveniles, luego ya me pusieron con el primer equipo, y a los 17 años ya entre tanto ya veía partidos de la Real, aproveché también para ver el partido famoso de Liverpool cuando vino a San Sebastián, o sea que ya el gusanillo ya te estaba ya picando. Y de hecho, bueno, ya debutó con 17 años, lógicamente el primer día yo siempre me acordaré de eso, porque es que no se me olvida, me cogió el Chino Martínez, le llamamos a Martínez, el gran capitán de la Real Sociedad de antaño, me cogió del hombro y me enseñó todos los recovecos de Atocha, porque yo decía, joder, ¿dónde voy? Con 17 años estaba perdido. Y eso pues ya me llenó, me dio la sensación de que esto era una familia, una familia que se transmitía de veteranos a jóvenes y que hacía fácil la entrada, que es lo que está pasando ahora también con los del Sanse, al primer equipo. Y eso pues nosotros lo hemos ido cultivando mucho tiempo, cuando ya te haces veterano yo recuerdo también que yo acogí, digamos, entre comillas, a Chiqui Beguisán, que venía joven. Entonces, se va transmitiendo esos valores de querer a tu club, de querer disfrutar con tu club y de algún modo, pues yo creo que eso es lo que más me ha llamado la atención. Luego, más adelante también, yo compartía la habitación con Salve Iriarte, que además Salve Iriarte, un gran amigo mío, que además podía jugar en la misma posición que yo, o sea, pero no sé, había esa cercanía. Y yo creo que eso lo demuestra la grandeza del club. Y yo creo que ahora mismo Ollarzabal, que parece un joven, que es joven, pero cada vez parece más veterano, él ya se ve que está acogiendo un poquito a esa gente que viene del Sanse. Y eso es lo que, la grandeza del club, y por eso nos hemos hecho de la Real, hemos tenido la suerte de haber jugado en la Real y de hecho somos de la Real y yo también, porque además he viajado mucho por ahí y nunca me he desvinculado de la Real de pensamiento. Ayer, en la primera sesión de Corner, era una sesión de hooligans ilustrados, una colección de la editorial Libros del Cao y había periodistas aficionados al Racing, al Castellón, al Real Madrid, al Celta, también de la Real. Y todos se debanaban para racionalizar esa idea que tenemos todos de que ser de nuestro equipo es algo singular y único. Ser de la Real es distinto que ser de otro equipo. Ahora, Roberto, estaba hablando de la familiaridad. Es distinto ser de la Real. ¿Tiene algo que le haga especial, distinto a los demás aficiones? A mí me preguntas. A quien quiera. A mí me hubiese encantado ser de la Real, pero futbolista, pero no... Joder, no sé, estaría enloquecido. Ahora me gustaría saltando. Pero yo creo que lo que la Real ha marcado es lo que estaba diciendo ahora Roberto, que se ve que es una familia. No ha sido el equipo grande de... No, esto ha sido una provincia muy pequeña. Cuando yo era chaval, como ha dicho Vicio, los que éramos de pueblos, no éramos de la Real igual en principio, éramos del equipo de tu pueblo. Pero lo grande de la Real, lo que ha conseguido, yo creo que antes me lo he estado comentando hace un rato, que el ganar la primera liga, aquella que se ganó, con pase de Vicio, se hizo que toda la provincia nos hiciéramos... Yo ya era, ya, de la Real, porque yo estaba allí, ya. Pero yo creo que eso unió a toda Guipúzcoa. Entonces, lo grande de la Real ha sido que, de ser un equipo prácticamente de San Sebastián, se convirtió en un equipo de la provincia. Y eso, yo creo que lo ha hecho mucho más grande. Mucho más grande. Y con muchas más posibilidades. Y ver que toda esa gente joven que acude a Anueta cada fin de semana que juega a la Real, no menos este año, que ha sido fatal, pero todos vemos que muchísima gente joven, chicos y chicas, antes no iban tantas chicas al fútbol, se ve que es un equipo de familia. Un equipo de una provincia pequeña, una provincia maravillosa, de la que estamos todos muy orgullosos de pertenecer. O sea, por mi parte, hasta ahí llego. Otra cosa que se suele decir de la Real es que creo que es el equipo profesional en el que los jugadores duran más años, que es algo de lo que Vicio igual, con sus 599 partidos, no os puede hablar. A ver, yo cuando llegué a la Real, la verdad es que el equipo, bueno, como sigue siendo ahora, es un equipo que se sustenta sobre todo en la cantera y pues todos estos valores que hemos comentado cuando entrabas en el vestuario, los veteranos te arropaban siempre, eso que hemos vivido todos y que luego tú transmitías a los que iban llegando, yo creo que eso se sigue manteniendo seguro. Entonces, no sé, es un equipo muy, muy de cantera. Yo sobre todo me di cuenta de lo que ha comentado Carlos, de lo que significaba para Guipúzco cuando ganamos la liga, el recibimiento que tuvimos, porque fue, vamos, es que es increíble, desde Gasteiz hasta aquí, por todos los pueblos, esa experiencia, ver la gente, las caras de alegría, de felicidad, todo aquello que vivimos en ese momento, me di cuenta, es que en todos los sitios querían que entrásemos en los pueblos, que no nos dejaban pasar de largo. De hecho, llegamos a Donosti, yo creo que tres, cuatro horas más tarde, pero porque todos nos querían estar, querían estar con nosotros, y ahí es cuando me di cuenta de verdad que esta Real no era solamente de Donosti, sino que era todo Guipúzcoa, y creo que es un club especial, un club diferente, y también cuando tuve la oportunidad de estar en la selección y compartir con otros jugadores del Madrid, del Barça, me di cuenta del respeto que le tienen a la Real y la idea del equipo que somos aquí, del club que somos. Entonces, eso también me llena de orgullo. No sé si Iñaki quiere decir algo sobre esto. Primero quiero decir que me hace mucha ilusión estar con futbolistas. Para todos los que somos de la Real, estar cerca de futbolistas, de la Real Sociedad, es estar ante ídolos tuyos. Yo estoy de acuerdo en que para nosotros ese regreso de la Real de Gijón, parándose en cada pueblo, recibiendo cada pueblo, fue un poco la presentación en sociedad de eso que todos queríamos, pero que no sabíamos si estaba de verdad perfilando, y que la Real era el equipo de Guipúzcoa. Pero, ¿cuál es el elemento diferencial de la Real? Desde mi punto de vista, que soy seguidor de la Real desde que era muy chiquitín y que iba al fútbol con cuatro años y con siete y con ocho, es que se nos parece. Nos gusta que se nos parezca. Queremos que se nos parezca. Queremos ser como nos gusta que sea la Real. Es decir, hay equipos de fútbol que tienen objetivos muy importantes, quieren ganar y ganan, y quieren a su equipo, y aman a sus colores, como nosotros, etcétera. Pero nosotros nos gusta que la Real sea como queremos ser los hibuzuanos. Mira, hemos tenido nosotros etapas mejores y peores. Aquí parece que todo el mundo inaugura la Real Sociedad en el año de la victoria. Hemos sido durante años antes el equipo ascensor que bajaba y subía, equipo modesto de muchas circunstancias, pero siempre era un equipo que se manejaba y tenía una imagen que nos gustaba que tuviera. Yo vivo fuera de aquí y me gusta que se le reconozca a la Real los rasgos que queremos que tenga. Y los años durante los cuales la Real ha estado extraviada, unos cuantos años, absolutamente extraviada, que no sabía qué quería hacer ni qué quería ser, no nos gustaba, al margen de los resultados, pero no nos gustaba absolutamente nada. Nos gusta que la Real sea un equipo que sea formal, que no haga tonterías con el dinero, que sea cumplidor, que sea serio. Que sea decente, que sea honrado, que sea humilde. Y, por tanto, ese tipo de comportamiento, ¿por qué? Porque nos gusta ser así, nos gustaría ser así, queremos ser así. Y nuestros héroes han sido tíos como La Rañada, han sido tíos como Xavi Prieto, ese tipo, como Vicio, etcétera, este tipo de jugador. Esto es lo que creo que define la Real, que nos define, se nos parece, queremos que se nos parezca. Y cuando algunos se han equivocado y se han dedicado a fichar a lo loco haciendo un equipo en técnicolor rarísimo, que, por cierto, nos haría fatal, no nos gustaba absolutamente nada. Y nos gusta este Real, no solamente porque ha obtenido un éxito enorme, que ha ganado la Copa y que ha subido a segunda y que el equipo C y que las chicas y tal, sino porque este Real sí se parece a lo que nosotros queremos que es el Real. Me parece que ese es un rasgo de vinculación de una sociedad con su equipo, que algunos otros tienen, en un grado o en otro, pero que pocos tienen como creo que tienen el Real. Al hilo de lo que decía Iñaki, imagino que, bueno, muchas de las personas están sentadas hoy. Muchas de las personas que están sentadas en el principal seguramente se sientan también en la nobeta y en estos tiempos un poco cínicos que vivimos, a veces te preguntas el papel de la afición. Parece que a un futbolista le va a motivar más el sueldo o sus propias ambiciones deportivas individuales, como tenemos dos futbolistas aquí. Os quería preguntar cómo sentíais cuando jugabais, o sea, realmente, cuando animamos y nos quedamos afónicos, sirve para algo. Yo recuerdo una historia de Zamora que contaba del Inter de Milán, una eliminatoria que se perdió 3-0 en San Siro y a la vuelta en Atocha dice que visteis por una rendija a los aficionados llenando duque de mandas, que visteis a unos aficionados encima de un burro pintado de blanco y azul y que salisteis y que os comisteis al Inter. ¿Esto funciona o lo contáis para que nos emocionemos y sigamos ahí? Bueno, es difícil hablar después de Ñequi porque la verdad es que habla de maravilla y está muy acostumbrado. Lo cierto, voy a empezar diciendo que nosotros los futbolistas o los exfutbolistas hemos sido unos privilegiados y digo privilegiados porque de pequeño queríamos ser futbolistas y lo hemos conseguido. No todos, seguramente tú cuando eras pequeño seguramente no querías ser locutor o periodista. No querías ser futbolista. Por eso digo que somos unos privilegiados. Entonces, a partir de ahí decir que cuando nos llega el domingo queremos jugar primero para nuestro club, para nosotros mismos pero sobre todo para la afición. O sea, yo no consigo un partido sin público. Es que yo tuve la suerte de ir a Sevilla me invitó a la Red Sociedad para ver la final y yo vi que estando en la tribuna viendo el partido con muy poca gente también es verdad que hay que decirlo o casi nadie lo cierto es que me llamaban de San Sebastián asustados. O sea, asustados como diciendo oye, que nos van a empatar. Pues yo desde el campo por eso digo que es importante estar en el campo desde el campo no me daba esa sensación me daba esa sensación de que era imposible que nos empataran porque es que no pasaban del centro campo y además los tres jugadores importantes del Athletic no hicieron nada ese día. Por eso yo creo que la Real los jugadores sí necesitan a la afición la afición también necesitan los jugadores y yo creo que esa comunión es importantísima y además el jugador lo siente lo siente y lo necesita porque además entrenas durante toda semana para poderte divertir tú en primer momento y sobre todo a la afición que está esperando lo mejor de ti. Carlos ¿qué nos puedes contar sobre esa historia de un paraguas y un linier? Porque tú como aficionado también tienes historias para contar. Sí y yo joder tiene que aparecer en un libro eso antes lo he comentado yo he sido un aficionado muy nervioso soy nervioso de por sí ahora ya con los años te vas calmando pero yo si ahora no tuviera 25 años hubiese bajado ahí seis veces abajo ya y entonces un partido de la real que a mí me parecía que el linier lo estaba haciendo fatal me daba la sensación de que en lugar de estar a lo que tenía que estar había venido a ver el partido y entonces y qué iríamos perdiendo por lo visto y entonces bajé y dicen que yo con el paraguas le estaba como achuchando no me acuerdo no me acuerdo pero pero no lo descarto así ni confirmo ni desmiento no y luego en otra ocasión estaba yo yo no estaba ahí abajo normalmente estaba arriba pero bajaba y entonces me agarraba antes te he contado como si parecía que en la jaula suelen estar normalmente los futbolistas pero en el jaula parecía yo y agarraba a la esta y pasaba la línea y dice tu casa está muy preocupados lo estás haciendo fatal lo estás haciendo fatal pero qué mal lo estás haciendo claro que y otro con el banderín pero qué mal pero qué fatal pero aquí has venido y se levanta un policía armada y se me acerca y dice Argueñano que no te van a seguir la receta y desde ese día ya nunca más he vuelto a bajar pero reconozco que he tenido he sido nervioso sí hablabas de hacerlo fatal yo me acuerdo que Visio nos contó una vez y Roberto me imagino que ha vivido la misma experiencia que antes en Atocha muchas veces os ibais a tomar algo pues al bar que estaba en frente del campo y que ahí os mezclabas con los aficionados de la real y que igual te iban y decían hoy has jugado fatal o ese pase que has dado y que solo te quedaba pagar la real y decir venga hasta luego esa cercanía que ahora es vamos completamente impensable que se pierden los jugadores de ahora los aficionados ya sabemos por perder eso y como vivíais también el que la gente se sintiese la confianza y decirte joder pero que mal has jugado hoy era otro fútbol yo creo que era completamente diferente al fútbol de ahora ha cambiado todo la sociedad y el fútbol también y yo de Atocha por ejemplo claro yo los 15 años que estuve en la real fueron en Atocha me despedí el último partido también en Atocha entonces tengo un recuerdo de Atocha excepcional porque lo que ha comentado Carlos es verdad el público estaba a metro y medio de los jugadores y el Inier el Inier estaba más cerca todavía bueno yo me acuerdo un día una anécdota con Tosa que en el banquillo el último año que me mandó calentar en Atocha y me estaba chocando continuamente con el Inier y me dijo oiga me vaya a calentar me vaya a calentar a otro sitio y yo ¿dónde quieres que vaya? fuera del campo era imposible estaba muy cerca y lo que más me acuerdo son de las caras de los aficionados porque mucha gente iba con tiempo al campo porque era mucho más incómodo y entonces ya cuando salías al calentamiento ya te estaban hablando entonces nos conocíamos ya antes del partido yo tenía identificado perfectamente a muchos de los aficionados y es verdad lo que has comentado también después de los partidos cuando te esperaba en mi caso la Itá o te esperaba la familia afuera íbamos al bar de enfrente a tomar algo y te encontrabas con aficionados y te decían de muy buen corazón te decían joder has estado fatal vaya gol tan metido o al revés que bien hoy la que has sacado de cabeza había una familiaridad y una cosa que es importante y luego apretaban mucho apretaba también el público apretaba al contrario y apretaba al árbitro a los linieres e influían nos daban muchos puntos también o sea que eso yo creo que ahora en Anoeta lo estamos viviendo otra vez de nuevo salvando ahora el tiempo que llevamos que no podemos ir por las circunstancias pero yo creo que en Anoeta se está viviendo otra vez un ambiente un poco parecido esta grada de la editor Zabaleta y la grada joven nos están empujando a todos y yo que soy aficionado y socio ahora soy un poco como Carlos también soy nervioso ahora animo chillo salto bailo no me conozco en la vinculación de los aficionados y los futbolistas estaba yo pensando que como podemos estar compartiendo una misma sensación sin conocernos de nada vosotros habéis dicho muchas veces que en aquella famosa liga del 80 que no perdisteis ni un partido y no ganasteis la liga porque perdisteis el último partido en Sevilla o perdimos vosotros habéis dicho no no atribuimos aquel asunto a la derrota en Sevilla sino lo que nos pasó en Madrid en Madrid iba ganando la Real 2-0 y le empataron a 2 en un partido en el que se produjeron todas las tropelías que puede haber lo habéis contado mil veces yo estaba en el campo estaba en el campo con Elías Queregeta con Javier Pradera y con Sancho Gracia el actor y nos fuimos del campo en una bronca tan monumental que estamos allí discutiendo con los vecinos que éramos todos conocidos dijimos o nos liamos a palos o nos vamos nos vamos es curioso digamos que nosotros estuvimos viviendo una experiencia personal muy intensa porque nosotros éramos personas conocidas que salimos un poco en fin de malísima manera de un campo irritados por lo que estábamos viendo allí y vosotros estábamos viviendo igualmente irritados y no nos conocíamos de nada es curioso como se vive este juego aquel día efectivamente perdió la Liga de la Real el robo fue una cosa absoluta bueno perdón fue un desastre para resumir un desastre absoluto pues está en nuestra biografía porque ninguno de los cuatro teníamos experiencia en salir en fin abucheados de un estadio enfadados como estábamos por lo que estaba pasando allí en el campo hay una comunión muy cruosa entre el juego y los jugadores y el público aquel día que comentas a mí me han expulsado dos veces solo que siempre decían que si íbamos defensa si dábamos leña que algo dábamos pero me han expulsado solo dos veces directo y una fue aquella pero la verdad que habéis dicho que aquel día es el día que creísteis que perdimos la Liga nos la quitaron más bien porque yo creo que íbamos 0-2 ganando yo estaba en el banquillo aquel día me sacó Alberto nos quitó un penalti una jugada a Gajate fuera del área a mí me expulsó con Juanito bueno fue un desastre me puse de gloria también pues la desesperación nosotros en la grada y vosotros ahí es que es el juego de la comunicación compartiendo 100 años después esta experiencia yo me acuerdo tengo ese recuerdo vago de que Arconada rompió una puerta al entrar estábamos todos tan cabreados que le dimos patada el vestuario y luego nos quisieron pasar la factura pero bueno lo cierto es ya volviendo a lo que comentabas el fútbol tiene otra dimensión ahora es totalmente diferente hay muchos más datos hay mucha más gente encima del jugador nosotros cuando acabamos un partido yo ya estaba pensando quién me tenía que cubrir el domingo siguiente para llevarle por un lado o por otro porque antes había un marcaje al hombre ahora ya no hay marcaje al hombre yo me estoy ciñendo más a nivel fútbol y lo cierto es que ha cambiado tanto en todos los aspectos que no tiene nada que ver la cercanía con los jugadores con la afición antes como decía mi padre y el padre de Vicio siempre nos esperaban en el bar en frente de Atocha íbamos tan tranquilamente allí había más gente hoy que tal lo has jugado bien lo has jugado mal no sé qué no sé cuánto ahora eso es imposible de hecho y en los penaltis yo recuerdo Carconada siempre apuntaba por donde se tiraba porque no había otros medios ahora te lo dan todo hecho hay tantos datos que te lo dan todo mamado por donde va a tirar este jugador por donde va a tirar el otro o sea que es algo totalmente diferente y mucho más grandioso y no llega no llega tanto a la afición pero bueno en el campo al fin y al cabo lo que se trata es de disfrutar para que la gente esté alegre yo voy a contar una anécdota con mi padre que un día me dice joder yo me voy a morir sin montar en avión Carlos yo digo coño ¿no has montado nunca en avión? yo digo no pues jugaba la Real en Madrid un partido de copa un miércoles y eh organizo el viaje con tres hijos míos mi padre y yo cinco arqueñanos ya si uno un paraguas esto cinco ya y cinco arqueñanos a Madrid y nos vamos al partido joder mi padre emocionado en el avión me acuerdo que casi se marea mirando desde el todo el rato viendo Burgos bien nota y ya llegamos allá cogí un hotel de lujo para con mi padre y mis tres hijos un coche grande que alquilamos y al campo y la Real iba ganando y me pareció que nos estaban dando una o sea una traca de que este partido nos lo están robando pero bueno me estuve aguantando estás con el laitón allí con el bastón y yo de los nervios y de pronto se levanta él en el minuto quince de la segunda parte se levanta me dice vámonos de aquí que esto es un atraco y entonces íbamos los cinco arqueñanos en fila y a los policías municipales esos que están con los botines aquí hasta aquí esos que están en la entrada con el bastón les decía el de negro deténganlo deténganlo y nos vemos a la puta calle está visto que nos hemos ido del fútbol estamos descubriendo nuevas facetas rotuló de puertas abandonos de campos no hay partidos que te o sea ese día yo lo he comentado antes a la comida hemos estado comiendo juntos con Iñaki el típico día que dices yo no voy a volver más al fútbol o sea porque una cosa es perder porque te han ganado y otra cosa es que te levanten el partido por la cara o sea pero por la cara y eso me parecía fuera del área no es penalti o sea nunca ha sido pues en Madrid puede ser de esas muchas se hizo famoso un vídeo que tú y yo creo que fue la semifinal contra el Barça de la Copa del Rey puede ser la de 2014 que en el programa de cocina se ve que tenía todavía la resaca del partido y te estuviste quejando en el vídeo del arbitraje del robo así como sacando sacabas el perejil sacabas la sal pero entre ingrediente e ingrediente ibas filtrando opinión y me paran mucho me paran mucho porque si no me suelo ir calentando me paran Carlos eso no porque si a veces me reconozco que soy de sangre caliente pero claro estoy hablando ahora a todo el mundo tampoco estoy en cuadrilla pero yo como no estoy solo le veo a la cámara y ahora os voy a explicar lo de esto y me dicen pero no, no, no Carlos no, es que sí que te vas calentando la verdad pero bueno somos un equipo humilde que está dejando un rastro importante de calidad y en este momento estamos viviendo un momento muy bonito y lo único que quiero y deseo es que esto continúe y tiene toda la pinta de que los próximos años van a ser unos años muy bonitos para la Real para los aficionados a la Real porque tenemos unos jugadores muy buenos humildes muy importante yo a mis hijos les hablo siempre de la humildad muchos de casa sí, no o sea tienes que destacar en la cancha no en los semáforos saliendo a todo aquí estate tranquilo chaval en el semáforo tranquilo en la cancha acelera aquí demuestra en la cancha lo tuyo y lo mismo lo mismo digo los futbolistas que digo cualquier otro oficio como cocinero yo me tengo que vaciar en la cocina y luego ser agradable o sea no salir como me conocen mucho tengo un coche muy grande ahí va el tonto de Arellano no ojito las hay yo creo que esos esos valores esos valores están instaurados ya en la real y lo cierto es voy a hablar de Ollarzabal que ha tenido una racha de no sé cuántos penaltis ya ni me acuerdo seguidos que ha metido porque yo he sido tirado de penaltis y sé para la gente parece como si fuese fácil pero es dificilísimo marcar tantos penaltis seguidos yo me acuerdo cuando tiraba penaltis cuando tienes alguna duda pues dices bueno voy a pegar fuerte y que entre y a ver qué pasa y recuerdo un partido en el Camp Nou que tiré un penalti y estaba acojonado pues digo voy a tirarle fuerte y al lado derecho y entonces tiré marqué fue arriba y me dice ola y zola un lateral izquierdo de la real me dice joder así tienes que tirar los penaltis si supieras que quería tirar al otro lado pues esas cosas por eso le doy mucho valor a Oyarzabal cuando tira penalti y tira otro y otro y otro y los mete y yo también los metía pero tantos seguidos no y quería recalcarlo porque realmente a veces para la afición para la gente es como si fuese fácil tirar un penalti no es tan fácil tirar un penalti los centramientos los metes todos yo quiero hacer una observación respecto al seguimiento del público yo no vivo aquí pero sigo permanentemente lo que ocurre en la real y los foros del diarabasco y del quipuzco etcétera y lo que sí veo es que hay una cierta vacilación en la hinchada respecto a lo que tiene que exigir del equipo y este sí que sería un asunto que convendría que se afinara a mí de repente me llama mucho la atención claro yo estoy acostumbrado a entender a la real como un equipo modesto pero bueno con aspiraciones modesto pero bueno y por tanto no lo asocio con aquel equipo que andaba bajando de segunda a primera pero tampoco con el que quedó campeón en el año 80 o 81 que tenga que volver a ganar la copa el año que viene entonces le veo a la afición de cuando en cuando colocarse en una posición de exigencia como que se le hubiera olvidado que es difícil tirar un penalti o que es difícil ganar la copa o que es difícil entrar en Europa me parece que hay una nueva hinchada un tanto tal vez un poquito equivocada que no ha medido la magnitud del trayecto la dificultad del trayecto lo difícil que es lo enormemente difícil y el mérito que tiene que un equipo como este que ya no es un equipo muy modesto es un equipo medio que tiene que tener aspiraciones que hay que acompañarle y exigirle que tenga aspiraciones pero que no hay que equivocarse respecto a las exigencias que se tiene que producir yo leo algunas veces cartas a algunos lectores que digo tú te estás equivocando de sitio estás equivocando por ejemplo en Madrid donde yo vivo dicen que los aficionados del Madrid no les gusta el fútbol les gusta ganar tienen esa cultura del ganar ganar me parece bien no la critico pero la victoria tiene que ser el resultado de cosas no acabarse de perder todo a mí me gustaría que la gente acompañara al equipo en su camino estos próximos años exigiéndole no permitiéndole que se conforme con un humilde equipo chiquitín no disputando los liderazgos a quienes quieren tenerlos en Euskadi etcétera pero pero entendiendo que es difícil y que tenemos unos límites y tratando de evitar según que baladuradas yo cuando leo algunas cosas digo este chico está equivocado este que escribe esta carta está equivocado está equivocando la exigencia con la realidad de lo que somos y somos lo que somos vamos a soñar tenemos derecho y podemos hasta donde podamos y con enorme esfuerzo la copa no se gana así como así como no se tira así como así un penalti yo quisiera que la afición supiera creo que lo hace creo que lo hace pero percibo en algunas ocasiones algunas posiciones que me llaman bastante la atención como si estuvieran equivocando de equipo sobre lo que dice Iñaki Roberto Vicio que tenéis esa doble mirada de jugador aficionado os habéis visto a veces que no se valoraba vuestro a vosotros tocan años bastante buenos pero aún así no se valoraba no se entendía un partido y al revés habéis luego sufrido casi más como aficionado que como jugador como es esa doble mirada yo creo que lo que ha comentado Iñaki tiene toda la razón yo creo que la Real es un club bajo mi punto de vista humilde pero tiene que ser ambicioso siempre tener expectativas siempre de querer estar ahí arriba pero no tenemos que olvidarnos bueno que donde estamos una provincia pequeña que nuestro sustento principal es la cantera que ahora estamos viviendo una temporada excepcional pero no hace demasiado hemos estado en segunda división y sufriendo como enanos entonces bueno es un club especial y que todo lo queremos pero es cierto que a veces pues nos dejamos llevar y este año yo también soy muy como socio y aficionado voy al fútbol también y a veces me dejo llevar y yo joder vaya pedazo de año que hemos hecho el Sanse a mí que haya subido a segunda división me parece algo terrible pero hay que con los pies en el suelo y saber que vas a tener algún año bueno otro menos bueno somos la Real y sufriremos cuando vayan las cosas mal como ha dicho Carlos también antes pues me pasan momentos buenos y malos y eso nos tocará pasar pero somos un equipo especial antes íbamos mucho a ver al Sanse ahora también hay quien va pero como juegan en otro campo antes íbamos todos los domingos a Tocha un domingo a ver al Real y otro domingo a ver al Sanse entonces teníamos en cierto sentido como más más en la cabeza el proceso de desarrollo de nuestro equipo porque veíamos dos chicos luego pasaban a la Real se venían a la playa venían a la provincia el hecho de que se juegue que el Sanse sea seguido de manera regular por los aficionados que regularmente van a ver a la Real yo creo que también afina mucho la hermandad con el equipo nosotros éramos seguidores del Sanse como de la Real y conocíamos a los de Sanse igual que a los de la Real y les veíamos ascender como que entendíamos mejor el proceso y las dificultades Diego debutó marcando a Cruyff el día que debutó ganó la Real 3-2 al Barça y Diego debutó y le tocó para empezar marcar a Cruyff pero nosotros le habíamos visto jugar le habíamos visto crecer no habían caído en paracaídas ahí me parece que puede ser bueno que la gente siga el Sanse le va a ayudar a acompañar al equipo en su verdad me parece a mí yo creo que la afición en principio sí está es consciente de lo que tenemos y sobre todo quizá a nivel periodístico no tanto pero porque lo cierto es que muchas veces tú cuando jugabas un partido leías una crónica aunque los jugadores dicen no, no leemos pero al final acabas leyendo todo lo cierto es que ves las crónicas de los de San Sebastián y dices bueno pues ha sido bueno el partido ha sido malo no sé qué pero más o menos coherente pero claro ves a los de Madrid a la prensa de Madrid y no es que me quiera meter con la prensa de Madrid pero también y dices bueno hemos ganado 3-1 y te ponen un 1 un 1 sobre 3 un 1 sobre 3 puntos he metido a lo mejor dos goles que yo no metía muchos goles pero bueno al fin y al cabo he metido goles también y se puede hacer más y nos habían a mejor robado un partido y pasaban por alto todo este tema no decían nada pero nuestra afición claro en esos tiempos no había tanta televisión como para poderlo para saber pero lo cierto es que cuando jugábamos en casa sí nos sentíamos arropados y yo creo que la Real de ahora también se siente arropada con la afición aunque este año no ha habido público pero sí hemos estado como muy cerca a todos de los jugadores a su cita del periodismo no sé si Iñaki ha tenido alguna vez tentaciones de ser periodista deportivo pero al menos sabemos que un día porque sabemos dónde estaban Carlos Visio y Roberto el día que la Real ganó la primera liga en el Molinón pero tú estabas en los estudios de televisión española y ahí pasó algo bueno sí yo era director de informativos de televisión española cuando sólo había una televisión el día que la Real ganó el famoso partido de Gijón yo era el jefe de los deportes en aquella casa pequeño paréntesis explicatorio cuando uno vive en una ciudad como Madrid y es de la Real es de un equipo invisible o sea en Madrid los equipos de fútbol son el Madrid el Barcelona y el Atlético de Madrid y luego hay unas pequeñas sombras que aparecen cuando coincide que juegan contra el Madrid el Barcelona y el Atlético de Madrid y que luego se vuelven a desvanecer es decir eres seguidor de un equipo invisible cuando aquel día la Real iba a jugar el partido decisivo yo reunía los chicos lo recuerdan muy a menudo porque todos eran casi todos de Madrid y yo dije bueno esta tarde va a jugar la Real y contra el Madrid si gana el Madrid bueno es una noticia menor porque gana mucho muchas veces como gana la Real es un gran acontecimiento y cuando acabe el telediario vamos a hacer un programa de media hora dedicado a la Real y bueno se va a hacer eso por dos razones uno porque es objetivamente indiscutible es mucho más noticia que ganará que gana Madrid y segundo porque yo soy el jefe y hoy el equipo invisible como gane se va a hacer de la Madrid bueno y aquel día ya lo redondé porque esto sí que está en la historia lo recuerdan mucho los entonces bueno Matías Prat y esto porque cuando el partido como sabéis estaba había acabado el de Madrid y el de Madrid estaba esperando el desenlace de Gijón y tal y cual pues hubo una escena cuando al final se conoció el resultado que un jugador de Madrid no sé quién era se echaba los manos a la cabeza y yo pedí esa foto la quiero congelada para abrir el telediario entonces ahí hubo también una discusión y otra por favor porque es noticia porque revela el dramatismo de ese momento y porque yo soy el jefe y me estoy vengando qué cojones así que esa foto para abrir el telediario sí fue la pequeña venganza de los seguidores de los equipos invisibles porque es verdad los no sólo en la puntuación que tú señalas como puede ser injusto te duele que siendo tan grande para nosotros qué poquito les parece hasta que no aparecéis no existís y lo de Juanito de rodillas también me imagino claro sí sí todo eso aquel de todo fue pues muy atentamente sí la pequeña me encanta es que se vive con una cierta un cierto estupor lo invisibles que son todos los equipos es que no existen es muy curioso antes Carlos decía que casi antes de la Real antes de ser de la Real era antimadridista que eso era como casi lo que todavía sí es que yo recuerdo que estuvimos durante 20 años sin ganar la Real Madrid ni allí ni aquí y yo a ver si me voy a morir otra vez sin ganar la Real Madrid una sensación y a ver si voy a cascar de mayor sin verle ganar la Real Madrid 20 años sin ganar ni allí ni aquí y yo otra vez al fútbol y yo le acabo el paraguas y ya 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 yo también quería colaborar pero bueno al final ya a eso ya le hemos dado la vuelta o sea ahora el Madrid puede caer en cualquier momento sí no ha cambiado mucho y luego está esta historia de lo del bar la prensa a la prensa parece que le han molestado prácticamente a todas las prensas que pongan en el bar porque ya claro en el bar se ven cosas que en el campo pipa digo prit digo prit digo prit pero vamos a verlo vamos a verlo digo fuera del área no es penalti entonces digo ¿dónde estáis? digo claro pit or side ah bien o sea pero yo oigo en la radio mucho sobre todo en el coche y yo joder y todo el rato quejándose del bar y yo el bar en principio da la sensación de como que se yo no digo que acierten siempre pero que hay un montón de cosas que se aclaran lo tengo claro y que los pequeños si no iban a salir perdiendo también o sea que y ya se ve que la liga al final ya veis que ahí están ya no los equipos grandes no quieren el bar el Barça y el Madrid no quieren nada no quieren restaurante el bar les parece pequeño no 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 bueno es una sensación que tengo yo porque si estás oyendo a los comentarios o sea no a los locutores a los que parece que yo joder yo que molestado que hayan puesto el bar yo está haciendo fatal tenemos los peores servicios yo joder y antes eran muy buenos y ahora son malos ojito y en este contexto de antimadridismo a veces sucede que un jugador que tu afición no quiere nada por decirlo así eufemísticamente luego le conoces y después otras cosas yo visio te digo un nombre y te cuentas lo que quieras michel michel si a mi me pasaba un poco lo que dice carlos yo también al madrid le tenía un paquete terrible cuando salíamos a jugar contra ellos iba cruzado siempre les tenía muchas ganas quizá también porque como has comentado bien llevábamos 20 años sin ganarles siempre venían aquí parecía que no había forma de ganarles ni con barro ni con el campo bien ni de ninguna manera y llegó un momento en que sí en que fuimos capaces de ganarles nos convencimos de que estábamos a la altura de ellos o por encima y yo les tenía muchísimas ganas pero luego es cierto conoces a la gente a las personas cuando fui al mundial del 90 en Italia que me tocó convivir con ellos pues me di cuenta que no tenía nada que ver con el concepto que yo tenía de él en el campo en el campo me parecía un tío muy chulito muy prepotente y luego resulta que es una persona excepcional el que le conozca lo sabe me acuerdo más de la anécdota cuando fichó michel lasa por el madrid que fue muy joven con 19 años creo que fue y le comenté cuando estés con michel dile que te ha dicho visio que ya se puede portar bien contigo que si no cuando venga aquí se va a enterar cuando venga tocha y le recibió y le recibió enseguida sin que le tuviera que decir nada le recibió lo llevó le ayudó a buscar piso incluso le dijo que viviera en su casa son cosas que no conoces quizá de los jugadores que en el campo te caen muy mal porque yo estoy seguro que michel ha caído muy mal a muchos aficionados de la real pero bueno luego fuera del campo es un tío muy majo igual que hablo de él puedo hablar del buitre o de chendo gente que bueno y sin embargo ya te digo que yo a Madrid he sido un equipo que le he tenido siempre paquete pero bueno cuando conoces a las personas pues te das cuenta como son de verdad y de esos entresijos que siempre los aficionados nos perdemos Roberto yo era pequeña cuando te fuiste a Atlético Madrid para nosotros fue bastante traumático cuando te marchaste y bueno TOSAC quedó un poco como el gran culpable de que te marchases de abrirte la puerta luego estuviste trabajando con TOSAC durante mucho tiempo ¿qué pasa qué pasa ahí en esos años entre que te vas vuelves lo que se pueda contar? Bueno no le hagas contar todo todo no se puede contar como bien sabes lo que sí es cierto es que durante un tiempo los jugadores importantes de la real recibimos muchas posibilidades muchas ofertas para irnos fuera pero ninguno aceptamos primero porque había un derecho de retención y seguramente porque no nos hacíamos la idea de irnos a otro sitio nos gustaba estar en la real sociedad y cuando ya pues ya creíamos que íbamos a acabar todos en la real sociedad o por lo menos los jugadores más importantes pues de repente a mí me invitan voy a suavizarlo me invitan a salir de la real sociedad yo no quería salir pero si te invitan a salir pues tienes que tomar esa tesitura y ya voy a contar una nota ya no de TOSAC porque al fin y al cabo no hace falta yo creo que ya le conocéis bien pero claro había un jugador en Atlético de Madrid que se llamaba Tomás que era un leñero y digo bueno por lo menos este me voy a librar durante durante la temporada porque daba hasta el carnet de identidad bueno pero lo curioso es que en los entrenamientos daba todos los días al final hice un cambio absurdo pero bueno lo cierto es que luego he vuelto a trabajar con TOSAC cuando yo volví a San Sebastián después de mi periplo por Atlético de Madrid y Betis volví a San Sebastián y expósito me fichó para digamos para el fútbol base de la real sociedad y ahí TOSAC pues me y me recomendó Roberto vente conmigo a trabajar y digo joder pues si me has echado hace tres años me has echado de la real cuando yo quería haber seguido en la real sociedad o sea que hicimos un periplo seguimos adelante luego hemos trabajado juntos en Marruecos bueno hay miles de historias que no me atrevo a contar porque sería demasiado largo Carlos ahora hay un cocinero empresario gastronómico en la presidencia de Athletic Joaquín Aperribe debe temer algo sobre aspiraciones ¿se da paso por la cabeza? no sé yo le conozco al cocinero presidente de Athletic como cocinero es muy bueno lo que pasa es que para manejar el equipo pues bueno yo cuando salió de presidente de la Athletic joder que un cocinero llegue a la presidencia de la Athletic ya me parece importante o sea eso también te digo o sea me hizo sentirme y yo coño los cocineros que no piense la gente que solo somos gente que para picar cebolla hacer chipirones y saltear el tomate y no que también podemos hacer otras cosas que podemos ser ejecutivos de cualquier otra historia y en ese sentido pues mira me llevé un buen rato pero a la vez piensa así joder como no le vayan bien las cosas se le va a agarrar la calzuela si es que el fútbol si eres hombre de fútbol y estás viviendo el fútbol de toda la vida desde dentro pero que que seas aficionado y de pronto joder pues con 45 siendo joven con 45 con 48 años te apuntes a a la presidencia de un equipo de primera división le deseo suerte pero le va a costar porque no tiene la cantera que tenemos nosotros sobre eso os quería preguntar ¿qué os parece de este año de haber ganado la copa de haber quedado quintos y de que el Sansa haya subido a segunda igual que el Sansa haya subido a segunda es casi lo que más dice de la real es difícil es difícil de verdad porque a ver yo creo que ha sido una temporada excepcional en todos los sentidos que el primer equipo sea campeón de la copa es muy importante después de tanto tiempo y encima una final histórica contra el Eti Bilbao que nunca nunca se había producido y que de repente después de 100 y pico años de fútbol llega a la final de copa que no ha podido ser con público por desgracia no ha podido ser con aficiones pero esa final era muy importante ganarla y tanto para un club como para el otro y eso lo sabíamos todos y al final el gato al agua nos lo llevamos nosotros se lo ha llevado la real para mí eso es muy muy importante lo de subir el Sansa a segunda división me parece algo histórico excepcional es el único equipo que tiene su equipo filial en segunda división no hay ningún otro no está ni el Barça ni el Madrid con todo el poder económico que tienen ni el Areti Madrid ni el Sevilla no hay ningún equipo que tenga su equipo filial en segunda división y la real sí este año sí esta temporada lo vamos a tener en segunda división por cierto creo que van a jugar en Anoeta que vamos a tener oportunidad de verle como ha dicho antes yo creo que es muy importante ver los chavales que están jugando que lo hacen muy bien y que encima muchos de ellos seguro estoy convencido van a acabar jugando en el primer equipo la real C ha subido también el equipo femenino cuarto yo creo que también es una clasificación muy buena entonces es muy difícil elegir qué es más importante pero en global en global la temporada de la real es excepcional la pena que no hemos podido disfrutarla como nos gusta a todos estando en el campo pero bueno vamos a esperar que todo esto vaya mejorando también y prontito podamos juntarnos todos ahí y animar al equipo ¿Creéis que la pandemia pues no la cartuja el penalti doy arzaba el solitario con unos pocos espectadores de alguna forma también vuelve a poner a la afición en el centro como algo que se daba por hecho y de repente no ha existido para los que no hemos podido ir a los partidos pero también creo que para los equipos como que de repente hasta los resultados parece que quedan más lejos como que nosotros que hemos vivido una temporada tan tan bonita y a veces como que te costaba reengancharte porque porque todo te quedaba un poco más lejos como con eco Sí y que el frente estaba el atleti llevamos un rato largo hablando de la real y me sorprende que no haya salido por ningún rincón el atleti solo por un pequeño rinconcillo que haya salido por allí porque es muy interesante también el enfrentamiento es muy interesante y merecería una con el riesgo que siempre se tiene de pisar una mina que es extremadamente delicado Hombre yo quiero decir que desde la distancia donde yo lo veo hace mucho tiempo la perspectiva hace que los equipos aparezcan más próximos es decir la condición de vascos la fraternidad como vascos desde la distancia difumina muchas de las rivalidades yo vivo en la tensión con el atleti como es natural pero sí que percibo más atenuada la tensión porque desde la distancia ves una fraternidad muy grande que aquí en ocasiones se suele perder yo tengo una experiencia muy abrupta con el atleti desde el debut mismo en el año 50 cuando España le ganó a Inglaterra en el mundial de Río yo era un niño de 8 años que quería zarraer a Dios para mí y el AITA aquel año me dijo vamos a ir a Bilbao porque este año vamos a quedar delante del Bilbao en la liga y acertó lo que no acertó es que aquel día nos ganaron 7-1 y mi zarra de mi alma me metió cuatro goles a mí me los metió a mí directamente o sea es una cosa que la llevo en la memoria como un baltón desde entonces le tengo al atleti tenemos un asunto personal desde zarra pero sí decir que con el desarrollo con el tiempo y la distancia sobre todo ese factor de fraternidad vasca a mí se ha agigantado con relación a las discrepancias pero es interesante muy interesante el tema referido a la hegemonía en Euskadi o ese juego que el atleti se lo toma tan a lo bárbaro con el tema de la hegemonía del equipo de Euskadi el equipo de Euskadi la Real le ha sacado 16 puntos al gran equipo de Euskadi pero es muy interesante ese tema no es para plantearlo hoy pero sí que es una rivalidad muy digna de ser estudiada en el marco del juego de la hegemonía y de la posición que ya está adquiriendo la Real Sociedad y tal y es un tema muy bonito a plantear yo lo coloco en el lado más cordial posible en la fraternidad vasca pero está planteado así yo a los amigos que tengo en Madrid de Bilbao les tomo mucho el pelo porque nunca entiendo cómo les molesta que se diga el Bilbao y les parece absolutamente autóctono que se diga atentido pero sí pero si eso se tendría que decir el Athletic Club sí o sea os parece genuino decirlo en inglés y os parece ofensivo que digamos el Bilbao y les tomo mucho el pelo pero como digo en la distancia se une la fraternidad pero creo que es un tema muy interesante a estudiar cómo está produciéndose este juego en el que la Real está equilibrando y reequilibrando y basando la vieja histórica hegemonía y es muy jugoso el asunto aparte de las broncas derivadas de ese afán un poco imperial que tienen lo del Bilbao o el Athletic Club yo diría más yo creo que la Real tiene más jugadores de su propia cantera que el Athletic eso es indudable pero eso no lo quieren aceptar porque quieren englobar quieren tener cantera de la Real cantera de de la Rioja cantera de Navarra y de la Seca pero nosotros yo conté una vez 16 jugadores de cantera y eso es la leche en un equipo de primera división que encima gana la copa y acaba quinto o sea que es un éxito total y en algún partido ha habido más jugadores de cantera en la Real que en el Athletic también o sea que es que al fin y al cabo es una a veces una pues un es confuso el querer quieren buscar confundirnos en ese aspecto pues que la Real va a seguir siendo de cantera yo he sido jugador de cantera porque aunque haya empezado en Irún al fin y al cabo estaba en la Real y al fin y al cabo yo creo que que de alguna manera somos somos más de la de 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 Guipúzcoa que que el Athletic de de Vizcaya y Bilbao pero están librando un pugilato por la hegemonía que es muy 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 imponente yo creo que una cosa positiva de Atlético y Real es a pesar de todo lo bien que se llevan las dos aficiones yo no creo que haya otras dos aficiones Betis Sevilla Atlético y Madrid Real Madrid Barça Español el Celta el Oviedo o sea aquí eso se lleva con mucha más goxúa mucho más goxúa o sea luego discutiremos lo que sea cada uno más que lo suyo pero esas fotos en conjunto todos abrazados la novia de la Real el chico del Atleti o al contrario tres y tres eso aquí se lleva sin ningún tipo de violencia en otros sitios veo el tema mucho más enconado o sea se insultan más o no sabes pero veo más feo en otras en otras en otras provincias donde hay equipos dos equipos de la misma provincia es mi sensación sí, sí yo creo que las aficiones efectivamente en general sí pero hay un juego de pique que en ocasiones es muy rasposo pique hay pero el pique es bueno y a mí me parece pero yo cuando estoy con mis hermanos o mis amigos aquí percibo un grado de de aspereza que yo lo veo atenuado porque los veo más como dos equipos como dices en la unión dos equipos más cosas hermanos pero claro también me pica muchísimo los afanes imperiales de captación sí que te dejó marcado Zarra te dejó tú sabes lo que es tener ocho años que te lleve tú a Ita al fútbol a Bilbao que te meta Zarra cuatro goles a ti porque más me lo metí a mí yo sé que es un tema personal yo tengo cuñaos y sobrinos de la Treti son de Zaraz y yo digo que no pasa nada eso es lo peor eso es muy cruel antes de dar paso a las preguntas que seguro que tiene el público hace poco le han dado a Carlos el premio nacional de televisión decían por hacer de la gastronomía cultura este es un festival que es de cultura y fútbol y da la sensación es un lugar común pero también tiene un poco de verdad de que a veces la cultura y el fútbol se han mirado un poco desde la desconfianza o desde la superioridad moral creo que festivales como este y conversaciones como esta explican que es compatible pero os ha costado muchas veces creo que Visio y Roberto no tenían escapatoria pero a Carlos a Iñaki defender que sois futboleros en determinados ambientes que sois de la Real o sea habéis tenido que argumentarlo para mí personalmente es muy es muy fácil no tengo ningún problema en ningún momento para decir y demostrar que soy de la Real yo es algo que lo llevo como tatuado en la frente no voy al tatuador pero se me nota que soy de la Real sin tener que ponerme ningún sello y no al contrario o sea estoy orgulloso y además la gente sabe que soy de la Real y muchos me felicitan cuando la Real como ahora con la copa y eso cantidad de gente de cualquier rincón de España me han felicitado saben que soy a tope de la Real orgulloso de serlo y yo creo que no le molesta a nadie es más yo creo que es un equipo que cae simpático en toda España pero la distancia entre la cultura y el fútbol que es lo que preguntaba más o menos ahora ya no antes sí antes del francurismo ocurría la Real solía decir que Eduardo Chillida y Elías Queregeta era la demostración de que la cultura no tenía en absoluto que ver pero eran pequeñas excepciones sí que había un cierto una cierta pose así aristocrático intelectual que despreciaba el fútbol luego se ha cambiado porque eso ya no ocurre tampoco antes iban las chicas al fútbol como van ahora eso ya ha desaparecido pero el estereotipo existía existe si hemos hablado en otros registros hoy me he quedado impresionadísimo cuando comiendo con Carlos me ha dicho yo no lo sabía que ha vendido cuatro millones de libros o sea yo tengo me has dejado muy embarazado te lo he dicho varias veces en cuanto llegue voy a ponerme a averiguar porque yo no creo que haya vendido cuatro millones de libros ni Shakespeare ni la vida es que de verdad y decía hasta qué punto con dibujos pero quiero decir que esa distancia de cultura y fútbol ya no hay esos esnovismos que había ya no hay pero si no la distancia de cultura sí porque es imposible que alguien venga cuatro millones de discos y no sea un acontecimiento cultural hubiera debido ser un gran acontecimiento cultural merece ser pero como versa sobre temas de cocina parece que es un tema menor yo creo que sí esos tics operan en el territorio este el mundo de la cocina va un tics más o menos lateral un poquito de snob que el mundo más o menos intelectual pasa ahí pues así con una mirada de misericordia pero con el fútbol ya no el fútbol antes sí ahora ya no ahora ya el fútbol está aceptado como un fenómeno de nuestro tiempo a gran escala o sea es la religión de nuestro tiempo los estadios son las catedrales de nuestro es una realidad superada hace mucho eso antes sí antes sí había ese tic bueno abrimos el debate a los feligreses seriordines no hay micro entonces hay una dificultad añadida que es que os tenéis que poner de pie para lanzar la pregunta yo la repetiré si veo que no que no llega sobre todo a la parte de arriba pues yo no sabía que había tanta gente si están ahí no he visto los de arriba venía aquí adelante estaba oscuro ahí tenemos una pregunta sí yo primero levantate bueno desde el caso muchas gracias por el amigo por lo que era muy emocionante entonces quería comentar porque me estuve con la situación de Iñaki yo soy de Olvido mi familia mis familias desde aquí llevo un poquito de tiempo viviendo aquí pero casi todo la vida en Olvido entonces también porque comentabas Carlos de cómo es la relación de las excepciones con los equipos de la zona claro conozco cómo es la relación de Olvido Sporting y esto es el camino del concurso o sea es bueno está muy mal entonces siempre me he sentido muy orgulloso de la relación que había aquí entre la excepción de la Real y el Arbetti con la gente entonces quería preguntar con los que comentabas aquí de cómo la excepción de la Real le gusta cómo tiene que ser la Real qué valor es que representa y todo cómo es importante es igualmente en otro sentido el que la Real se mantenga en esa línea que no se vuelvan pues un equipo de figuras de estrellas y eso es un lado y luego pedir a la gente que no pierdan eso tan importante que es la relación entre la Real y el equipo porque viendo que hay en Asturias entre la vida de Jóquen es un tesoro igual mucha gente dice Jóquen y todos los estudios de fuera pero de verdad porque yo tampoco puedo ir en otros sitios y es algo que hay que mantener sin poner trascendental pero sí creo que dar mi juicio una pequeña dimensión al fútbol el fútbol es una cosa muy importante porque lo es a escala planetaria el antes recordaba yo que Jean Daniel el director del Monde Diplomatique dijo fijaros el juego el deporte el fútbol que logra que un reglamento sea aceptado por todos los países de la tierra todos los planetas todos los países de la tierra juega un equipo de una religión contra un equipo de otra religión unos musulmanes contra tal países ricos contra los pueblos y el árbitro dice córner córner falta falta penáltima dice lo que los seres humanos no son capaces de pactar para la paz son capaces de pactar para el deporte fútbol es un asunto extremadamente importante y luego en el caso de la Real concretamente perdonadme pero es que lo quiero decir la Real es uno de los elementos vertebradores de nuestra tierra tiene una fuerza transversal enorme ahora por fortuna estamos viviendo un tiempo distinto y lo celebro de verdad pero los tiempos más crueles y más amargos los pocos elementos vertebradores en los que podrían estar incluidos los que pensaran A y B y ricos y pobres y los de un pensamiento y los del otro no había muchas cosas en nuestra tierra que tuvieran ese capaz de ser un hilo que cosía absolutamente todo y lo era la Real entonces yo creo por eso que siendo un club de fútbol que es un juego que no pasa nada pero hemos de darle dimensión y respetarlo y cuidarlo y exigirle que conserve su carácter y su valor para que pueda tener ese valor un valor de un elemento más allá de un puro una comunidad personas a las que les gusta un juego sino un elemento que hace comunidad que hace comunidad y a veces es muy difícil encontrar cosas que ha dado en comunidad hemos tenido la experiencia y sabemos que es muy difícil la Real hace comunidad así que sepámoslo yo creo que pongámoslo en valor lo tenemos pero que no se nos olvide me parece muy importante Más preguntas Aquí Bueno gracias por estar aquí y gracias por los años que he tenido a la Real y de esa acción al hilo las palabras que he dicho yo quiero comentar una lectura por su vida aquí hace pocos metros donde estamos hace muchos años cuando esta sociedad se estaba más lamentada como esa de la sociedad esa herencia que se nos ha transmitido a mí me da mientras me dio da su fruto recuerdo un día de San Sebastián en plena fiesta hablo de hace 20 años cuando aquí había problemas de enfrentamientos de la gente en un bar celebrando una discusión una discusión política desde el tiempo que podía haberse bajado en una ronda monumental pues de aquí que la persona que estaba viendo música que era yo viendo aquí con aquella movida puso el himno de la real y la gente que estaba discutiendo dejó de discutir y se enzarzaron no en una discusión sino en cantar y bailar entonces yo quiero transmitir como estamos haciendo aquí esa herencia que tenemos y como este éxito de esta gran sociedad vuelve hacia nosotros y hacia los chicos a los más pequeños a recoger ese fruto y creo que es importante no sé qué comentará algo sobre ellos que eso que viene aquí pero nos une nos une yo tengo amigos trabajando afuera tengo un amigo en Colombia que todos los partidos me chateó y porque tiene una institución trabajando y no lo veo pero él está entonces esa herencia pues que desratidemos y que se vamos pisando abajo o arriba que es muy importante nada más gracias si yo te ponlo en valor imaginemos solamente qué otra cosa hubiera podido hacer el efecto que hizo el chile por eso yo digo como es una cosa menor menor pero cuántas hay con esa capacidad piense qué hubiera podido poner que hubiera tenido ese efecto verá por tanto que no hay muchas cosas y esas cosas son por tanto dignas de ser entendidas como valor antes bailar a la garra tampoco estaba mal tampoco estaba mal un bolero con los panchos así empecé yo yo creo que eso sigue siendo una tónica general los padres con los hijos y los chavales chicos y chicas ir al campo yo he ido con todos mis hijos y ahora mis hijos veo que van con mis nietos al campo cada fin de semana cuando se ha podido ahora cuando volvamos ahí estarán eso me parece muy bonito seguir tus colores yo también yo creo por ejemplo que todo lo que estamos comentando ahora yo creo que la real trasciende mucho más de lo deportivo yo creo que cuando nosotros ganamos la liga aquel año del 81 y aquellos años que eran años también difíciles y bueno la situación que se vivía te dabas cuenta que era que era un triunfo no deportivo era deportivo pero lo social creo que supuso mucho también y bueno pues la real es un club que tiene aficionados de todo tipo de todo tipo de ideas y bueno quizá consigue unir por lo menos en esa afición en lo que en el sentimiento nos une a todos detrás de la real tiene algo que trasciende para mí lo deportivo yo creo que socialmente dentro de Ipúzcoa es muy importante también ahí arriba ahí perdón buenas tardes ¿es posible que la real no quise recuperar la identidad de volver a jugar únicamente con jugadores de nuestra provincia? a mí no me miréis bueno yo creo que se está haciendo el esfuerzo yo creo que cuando la real ficha gente de fuera al final son tan queridos como los de casa también sobre todo si hay jugadores como Kodro Nihat Kovacevic Oceano y Carlos Xavier que han sido tan queridos como los jugadores de casa lo más importante en la real para mí es tener una base muy grande de jugadores de la cantera de casa y eso yo creo que no va a perder nunca su identidad el que haya dos o tres o cuatro o cinco no tiene que ser importante el fútbol se ha profesionalizado tanto que ahora mismo es difícil poder competir con los grandes que tienen muchas más posibilidades de fichar a grandes estrellas por lo tanto yo creo que la política real para mí es la adecuada es seguir buscando talentos desde abajo ahora se ha igualado tanto el fútbol que hasta el fútbol a veces no es tan bonito si no tienes esa pasión porque hay tanta igualdad entre entre los los equipos que ves a un partido y dices madre mía es que por donde entro por donde la real durante estos dos últimos años ha jugado de maravilla el fútbol yo soy el primero que lo he dicho siempre y además yo diría que así el equipo que mejora jugar al fútbol lo que pasa que no solo con eso basta sino que también hay otros equipos que sin jugar bien te acaban ganando pues hemos visto en la final esta del Chelsea contra Manchester City todos parecía que todo el mundo parecía que el Manchester City iba a ganarle al Chelsea y así al contrario ¿por qué? porque hay un equipo iba a decir de atletas que saben jugar al fútbol también y que por lo tanto no siempre sale gente de abajo que te puede rendir al máximo nivel pero yo creo que la política es la adecuada la real tiene que seguir esa política hasta el final y de vez en cuando pues rellenar con algún jugador de fuera sin que eso produzca un problema yo la verdad es que lo veo difícil difícil en este momento del fútbol que todos los jugadores sean de la cantera y que sean de Quibuzco porque no sé es tan competitivo el fútbol tan profesional se ha vuelto todo tan profesional y competitivo que si quieres estar ahí arriba quizá Quibuzco es una provincia pequeña es una es de las mejores canteras sin ninguna duda pero yo lo veo complicado pero luego sí es importante que los jugadores que vienen de fuera que adopten que rápidamente los valores que dentro del vestuario lo que se les transmite y que se adapten ellos ellos a lo que es la red social lo que significa y cómo la sentimos todos me estoy acordando ahora de Juanito Gómez yo no coincidí con él pero el otro día casualmente en una de estas zoom de estas cosas que se hacen que yo estoy muy mal con ese tema pero bueno que nos hicieron y nos juntaron estaba en Argentina en Buenos Aires y participó y contó unas cosas que a mí me dejaron dice que para él el mejor club en el Castau que ha estado en bastantes La Real hablaba de de Guipúzcoa de La Real de San Sebastián de los compañeros que tuvo de los aficionados que la verdad es que me impresionó y encima me dijo que tiene una finca no sé dónde que hay en Argentina no sé dónde vive en Buenos Aires en las afueras que tiene un campo de fútbol y que juegan todas las pachangas y luego van siempre a la sociedad que celebran todo en un choco que tiene y pone a un guillotorri y el otro día me mandó se ha tatuado en el brazo el escudo La Real y este tío está loco eso también y luego lo que ha comentado yo los extranjeros que coincidieron cuando yo estuve en La Real al principio éramos todos de casa y siempre estábamos muy orgullosos de serlo y de competir con nuestros valores luego cuando iba a venir el primer extranjero siempre pensábamos joder que rompamos eso fue duro para todos pero vino Aldrich que era un fenómeno no tenía ni papa idea de castellano de búsquera mucho menos pero se integró enseguida y bueno nos transmitió a nosotros también valores suyos luego Océano y Carlos Javier Carlos Javier habla de Donosti todo el día es un pesado está todo el día hablando de lo que es Guipuzcoa lo que es Donosti de todo se pide las chuletas de aquí para que le manden es que no sé son gente que han pasado por aquí y que también que bueno que se han adaptado muy bien y yo creo que también es importante que ellos luego transmitan todo lo que somos aquí ¿no? ¿cómo generar ese dolor o esa infidelidad que hacen los jugadores que se han de el club? Hombre yo no es infidelidad alguien que se ha hecho aquí tiene estamos en un mundo bastante libre por cierto o sea cualquiera de nosotros se ha podido ganar la vida fuera de su provincia y por suerte muchos han venido aquí otros muchos se han ido pero yo no creo que sea infidelidad o sea yo me acuerdo que les he comentado antes un día Xavi Alonso en Liverpool que fui a hacer una entrevista en mitad de Hanfield allí a preguntarle que le gustaría que le cocinara un día y tal y le dije no fiches por el Madrid ya estaba allí en el Liverpool no fiches por el Madrid se fue al Madrid y yo hizo mal y yo pues no no hizo mal hizo lo que creía que tenía que hacer se fue al Madrid triunfó se fue al Bayern triunfó estuvo en el Liverpool triunfó joder un tío de Tolosa que triunfe en Múnich que triunfe en Madrid que triunfe en Liverpool que pase por el Eibar triunfe en la Real suba al Sanse y dice oles tus cojones sí no sé o sea yo cuando cuando Echeve fichó al Atleti Salva Iriarte era el entrenador de la Real iba conmigo en el coche y salió la noticia Salva Iriarte lloraba él no sabía no se imaginaba que Echeve que Echeve iba conmigo en el coche era entrenador de la Real Salva llorando fíjate si dolió mis hijos cuando pasaban fichajes pues mis hijos ya tienen ya 45 años algunos y entonces cuando alguna vez alguno de la Real fichaba por el Atleti y eso y ok tenían 8 y 10 años y lloraban y yo con ellos en el campo y ahora sé yo el Atleti y bueno son cosas que pasan o sea yo también vine a Zaragoza y me eché novia de Zaragoza y me asignaba chavalas y otros pues oye se casan los de aquí con los de Sudamérica y los de California con los de Tolosa pues todo está bien al final tenemos que convivir todos yo en la cocina en lo mío o sea el que se haya globalizado la cocina para otras cosas no ha sido bueno pero para nosotros los que cocinamos el que el que tengamos todos esos productos que hay por el mundo que pueden llegar a tus manos fresco y en buenas condiciones nos ha abierto es lo que decía Visio o sea gente como Aldrich y como Carlos Xavier y estos que han venido aquí se han enamorado de la ciudad de la gente de nuestra forma de vivir eso es cultura eso es riqueza o sea en la mezcla está la historia yo creo pienso yo no tampoco soy el divino tesoro y lo dice en el estatuto de autonomía vasco es todo el que vive y trabaja en sus perros y con tanta caja como Codo y Tobáce y el que sale una cosa es los vascos el Papa no se da la prensa y otra cosa es la cantera nosotros tenemos mucha cantera ellos no tienen tanta cantera y amplían su abanico de jugadores vascos a La Rioja a Allén a Francia a ambos sitios muy abiertos y reconoce reconoce que tienen envidia de la cantera de su dieta no lo reconoce y también por lo menos bueno última pregunta yo quería comentar un poco bueno que efectivamente no lo que habéis comentado siempre la rivalidad está vindo con el Madrid ¿no? puedes hablar un poco más alto para que te oigan yo creo que arriba no te están oyendo perdona la afinidad que ha ido con el Madrid por temas puntuales no está la afinidad la rivalidad ¿no? entonces me refiero como comentéis bien a que el partido el roba que es el 0-2 y la desgracia que ha ido en el año que es el 0-2 y demás ¿no? y luego posteriormente también va por una eliminatoria que está ahí yo creo Vicio y Roberto se ganaba 2-0 se ganó 2-0 aquí pero 2-0 en la primera parte un arbitraje también 2-0 pero al final ese paso se ganó 2-1 y se hizo una eliminatoria de cine y entonces que bien con el Madrid pero también el Barça no se ha estudiado en ese aspecto por toda la expresión pero cuando en la final de Coates acordáis de aquella semifinal que se me había eliminado al Madrid al Valencia y contra el Barcelona el Roa que era mano armada con el árbitro aquel que fue Sánchez al mismo cuando en el Nou le pegó la pasada a Cortes alconada ni le expulsó le expulsó a Diego por votar fuerte el balón y bueno quiere decir que fue un robo mal izquierdo quiere decir que con el Barça también bueno tenemos una afinidad política si quieres pero a nivel de fin no nos ha dado nada sino más quien nos ha quitado por ejemplo la final de Copa en el año 38 yo no sé si fue un partido que fue 1-0 sin más pero joder y si la mujer del César si aparte no hay que parecerla pero López-Récarter y Vistain y vaqueros después se suena el balón un poco bueno pues nos quedamos con el apunte creo que hay un regalo para vosotros aquí que debo recoger bueno encima con regalo la copa que es la copa bien joder por si no teníais al final voy a jugar muchas gracias muchas gracias por venir y por estar aquí como ya habéis visto lo importante que es para los jugadores los aficionados y las aficionadas de la Real os recuerdo mañana hay una dupla atacante muy buena en Ernest Lluc a las 7 de la tarde Ernesto Valverde y David Trueva pues nada muchas gracias y ao para el que el casco muchas gracias muchas gracias 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 aplausos Gracias.